Este será el primer hotel Sofitel, cinco estrellas en la Ciudad de México. Nuestra vocación es de servicio y por supuesto nosotros vamos a seguir buscando generar condiciones para que siga siendo un foco de desarrollo. Vienen muchas cosas para la Ciudad de México importantes. Vamos a construir esta capital, una capital social y una capital de convocatoria.